¡Llávenos aquí! ¡Hola! ¡Papacito! ¡Ya acá están! ¿Están? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿No les he podido hablar? ¿Crees? Gus todavía no está en las tarjetas y los pósters nos los entregaron pero si quieren hablar la fotografía los mandamos con el señor unos pósters mandamos jaja vamos a mandar unos pósters a la presidencia ahorita las personas que quieran recoger algún póster o pueden algún correo damos un correo bueno si quieres